Amigos de Jim Flujo, en los últimos días en el Distrito Federal ha estado un tema pues muy a la moda. Algunos le llaman legalizar la marihuana o legalizar las drogas, otros le llaman despenalizar el consumo de las drogas. Lo que es un hecho es que este tema es un tema que siempre causa polémica. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que actualmente a nivel nacional se está viviendo un fuerte conflicto entre el crimen organizado y el propio gobierno. Pero hay una realidad que no hay que dejar de tomar en cuenta. En los últimos meses ha aumentado la delincuencia en el Distrito Federal, saliéndose de las manos al gobierno actual y principalmente a la figura de Rodolfo Ríos Garza, Procurador General de Justicia, quien todavía en más de 70 días no nos puede decir dónde quedaron 12 jóvenes después de haber desaparecido en el famoso lugar Heavens, esos jóvenes provenientes de Tepito. Por lo tanto, no dudemos que este tema ahora de legalizar la marihuana o discutirla, llevarla a debate como ha prometido el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, sea en realidad una cortina de humo para olvidarnos un poco que el Distrito Federal poco a poco se ha invadido de este problema que es, pues a final de cuentas, la inseguridad pública y principalmente el aumento de homicidios y de delitos que van relacionados un poco a una violencia un poco más fuerte. Lo que sí es que políticamente Miguel Ángel Mancera está apareciendo otra vez en ciertas primeras planas, en ciertos eslabones de la política. Hay que recordar que tan solo hace unos meses Miguel Ángel Mancera no estaba creando la nota política para muchos. En esta ocasión parece que lo está haciendo. Sabemos que hay grupos políticos que dicen, es increíble, en el Distrito Federal se prohíbe fumar adentro de establecimientos públicos, pero a lo mejor se va a permitir el consumo de las drogas. Algunos dicen que es con uso de tipo medicinal. Hay que recordar que tan solo en la 61 legislatura del Senado de la República, el ex senador René Arce propuso el que se permitiera el consumo para uso medicinal en ciertas dosis, o en situación que fue aprobada en su momento. Faltan muchas cosas que detallar. Hay otros también actores que están apareciendo. Y escuchamos a Alicentro Fox, al expresidente de la República, decir también de la importancia de legalizar las drogas. Hemos visto a intelectuales, como se les puede decir, como Jorge Castañeda o Héctor Aguilar Camín, que han salido al tema. También podríamos pensar, o ustedes amigos pueden pensar, que es la resurrección de ciertos políticos que habían quedado un poco fuera de la jugada ahora que llegó un nuevo gobierno priista. Son situaciones que nos tenemos que preguntar. Para Elfuyo.com, Guillermo Torres Quiroz.